Sí, 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 sí технологии ¡Suscríbete al canal! 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 Aino свой métro con el mamá. Con el gopro no. Con el phone. No. ¿Qué haces? No, parece que se ve mejor. Perfecto, no, parece que se va a hacer. Vamos a hacer de mi mamá. Dios mi mamá, ¿esto? No sé, no sé, no sé, pero los gente querían visitar a bmw su zona o la segunda y el test drive estaba bien, pero no me gustó mucho el camino, que me gustó el bike y me gustó un poco en el top speed, o en la velocidad, o en la velocidad, o en la velocidad, o en la velocidad y me gustó un poco, pero con la confortabilidad y el body posture, me gustó el bike y me gustó el otro bike, pero cuando me ha visto muchos vlogs de los bikes, que yo estoy viendo, entonces cuando me he visto, me he conocido que la BMW es más buena y más efectiva y tiene más features y más fuerte y más fuerte bike en comparación con su poder y el adventure tourer, la moto es muy buena que me escuché así, ahora me ha pasado un poco en la mente, porque me he quedado con el gurú y me he finalizado, que no me he tomado primero me pensé por Himalian, pero Himalian no escuché un buen responso, pero no escuché un buen responso y BMW es un gran nombre, por eso también fue un buen responso, porque BMW y BMW, entonces así que hemos hecho todo, pero ahora cuando me ha llegado a la KTM 390, entonces estoy un poco confiado, a todos comentando que es mejor, KTM 390 Adventure y BMW 310 GS, así que comentemos y también, nos vemos un poco, qué es lo mejor, qué es lo mejor, así que ahora te entenderá que el próximo bike de la traje o el próximo showroom, ¿ok? ¿entiendes? si quieres visitar, tu tiras en un test drive, KTM 390 adventure, que te vaya de nuevo, ¿Y tu amor es? ¡Adi! ¡Yay! 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 Si, lesa que les diré watched En workload Mi parte dena ¿illos los representan? ¿Le dedin cada Insta? ¿Eas un futuro grupo de no? Las dos poniendo en cámara ¿Eas un futuro grupo de niente? ¡Para y le dice- ¿Es un futuro grupo Amal, todo mundo? ¡ ¿Quién Christopher Eliar me A� The Putale en los en los dos? ¡No! ¡Escbreadito Don Io! Esa que tú能as conmultas! ¡Esc peutale la manda la manda de la y a un de las voces de bik killinglu ¡Esc value! No todo esta mal conmultas! y 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 Gracias por ver el video.